Heavy, sin mal aliento, que hago así como el suceso Y veo la celda que está llena de presos La celda estaba llena de presos Y lo que yo entré, que ellos querían comerse eso Que ellos querían comerse eso Que ellos querían comerse eso Eso, eso, eso Y lo gorda, y qué es lo que es Y yo mi amor, dime Y qué es lo que es, pero la gorda no estaba ahí La gorda, no estaba ahí en una pan Entro yo, llevo como un olor, oigo la bola gorda Que llegó, digo, bueno, yo no tengo el sida Llegó mi gorda, me salvó la vida Llegó mi gorda, me salvó la vida Y yo me salvó la vida La vida La vida No se van a comer, eso me salvó la vida Me van a decir, yo me salvó la vida La vida